¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal, ¿vale? Sí, sí, no me he muerto ni nada de esto, ¿vale? Tranquilos, ya sé que os importa una puta mierda que suba vídeos o no, pero... He vuelto aquí, ¿vale? A dar por culo Vamos a reventar YouTube y toda esa wea Lo típico que dicen los youtubers cuando vuelven de su canal de mierda, ¿vale? Lo siento Y eso, que he estado pensándolo bastante bien, ¿vale? Y en teoría, yo no quería subir más vídeos, pero como que me ha entrado el venazo, ¿vale? Y como que, pues, a seguir subiendo hasta que diga basta y pase ya de subir vídeos ya de por sí ¿Qué decir? Muchísimas gracias gente por esas 58.000 visitas Creo que tenemos ya 58.000 visitas en el canal, flipad loco Todo fue gracias al video de Kikas, que creo que cuenta con... Creo que son 40 y pico mil visitas ¿Me da a mí? Creo que tenía 48.000 Pues... Pero no lo sé bien, bien Espérate, este tío que me revienta Vale, 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 a tomar por culo Hace muchísimo tiempo que no he jugado a este juego, ¿eh? Al Minecraft Dígase, hombre El youtuber que antes siempre subía esta puta mierda Hoy haría... ¡Ah! ¡Ah! ¡Puto! Vale, vamos a volver de nuevo a otra partida, ¿vale? El hacker me ha tocado... Me ha tocado los huevos, lo siento Por esos golpes de sitios de nada El hacker me había tocado los huevos Por cierto, también Tengo un nuevo programa de grabación Así que podremos subir ya De todo Hasta hacer streamings A 60 FPS 1080p PlayerUnknown's Battlegrounds Con la actualización esa del culo De mierda, ¿sabes qué tenía? Que por cierto Me va fatal ese puto juego Me va fatal Pero bueno, da igual Eso ya un caso aparte He vuelto Como que me han entrado aquí los ánimos Y se me ha dado por subir ahora videos de todo De oscure, por ejemplo Y ya tendréis dentro de nada La segunda parte La segunda parte La segunda La segunda serie, ¿vale? El segundo juego, evidentemente Que dejemos ahí La historia del 1 ahí Bueno, colgada, ¿no? Porque me lo pasé, pero Os dije que iba a subir La primera El primer El primero y el segundo, ¿vale? El videojuego Y se le subió el 1 Así que ahora toca subir el 2 También tengo un montón De juegos más para subir Que no os penséis Hijo puta Yo quería eso Así que no os penséis De que os haya dejado aquí colgados Ni nada Tranquilos Tranquilos ¿Qué le pasa al tonto a este? Le meto Como de pie Lo parto ¡Hijo puta! Tranquilito, ¿eh? Tranquilito Que te reviento la cabeza un poco Vale, por ahí Esto Y también También, 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 también Algo que quería contar Y era que me cago en su puta Esperaos un momento Dejadme 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 en paz, tío Hostia Tenemos que levantar el país Imbéciles Vale También habrá más series de Minecraft Porque Era Anteriormente Mi Mi principal contenido ¿Vale? Así que Me gustaría volver a subir Aunque sea series de mods Con el señor de furios O con quien sea Me da igual Pero eso sí Volveré a subir Series De Minecraft Por ejemplo Tengo para subir el Doom Tengo para subir un montón de juegos ¿Vale? También El Raft Que ya tenemos bastantes Episodios grabados Pero creo que lo vamos a volver A grabar de nuevo Porque No Como que no tenía muchas ganas Yo de subir vídeos En ese momento ¿Vale? Por cierto También se me ha olvidado Esto de comentar Así como antes comentaba Aunque no comentase antes Tampoco una mierda Pero Ahora como que Se me ha olvidado Aún más ¿Vale? Lo siento Lo siento Lo que tiene No hablar con nadie Y ser un puto Y ser aquí Un puto encerrado En la casa Eso de los que no sale nadie Hijo puta ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Y ahora qué hago? Te voy a tener que dar Que como te mato A tomar por culo Vale Pues eso Que También ahora aprovechando De que había dejado Esto de Youtube Pues he podido salir ya Con los amigos Y ir a gimnasio La vida La vida sana ¿Vale? La vida sana Y a ver si Hoy A ver si en el vídeo de hoy Podemos Ganar una partidita ¿Vale? Lo dudo mucho Pero Si la gano Pues mira Quedará más guapo el vídeo Y eso Que si queréis que vuelva Ahí toda la wea Dadle un apoyo De la hostia A este vídeo Y Ya para el siguiente Para el siguiente vídeo Ya en Vale, vale Bien, bien, bien Para el siguiente vídeo Ya en En teoría Ya será el comienzo De una serie Que tengo prevista hacer ¿Vale? Que por cierto Mi Instagram Lo tenéis en la descripción Que ahí hago Las encuestas estas Que hace la gente siempre ¿Vale? De Que queréis que suba Que contenido queréis que vea Que queréis ver vosotros No sé Un poco de todo ¿Vale? Toda la mierda Aquí que quiero subir Pues antes Os lo pregunto por Instagram Y Y vosotros votáis Y quien gane Pues mira Es el que Es el que consiga Que suba la mierda ¿Vale? Que por cierto Si me seguís rápido Podéis votar En En la nueva En la nueva esta ¿Cómo se llama? En la nueva publicación esta Que he puesto De encuestas de Instagram De Espérate Voy a hacer aquí La rapiña ¿Qué te pasa? Pringado Hemos ganado Increíble Pues bueno Hemos ganado Eso Que si me seguís rápido Pues podréis Ver Las encuestas estas Que voy a hacer Dentro de nada Sobre videojuegos En plan Si queréis Vídeos de terror Vídeos de De shooter No sé De videojuegos Tipo shooter Vídeo juegos Yo que sé Tú De aventura Me la sopla Entre mucho Bastante ¿Vale? Así que Pues eso Tenéis ahí mi Instagram Por si me queréis seguir Y aprovechando Aprovechando Pues voy a acabar Esta partida ¿Vale? A ver si me viene ya Este El ánimo de comentar Mejor Porque ahora mismo Estoy como súper Clavado Porque Hace muchísimo tiempo Hace ya casi No Casi no Hace ya dos meses Que no subo video Para que veáis Dos Casi tres Creo Creo Ahora no me reventéis Aquí la cabeza ¿Vale? Tranquilito Este imbécil Tío Hasta que me mate Al menos la partida De hoy La hemos ganado ¿Vale? No me saques Mira Tío Es un mierdas Tío ¡Es un mierdas! Pero bueno No pasa nada Eso gente Que Por cierto La skin Esta me la he cambiado Un poco Pero Ya me la quitaré Dadle un buen like Si veo que Os mola En plan Si veo que os ha gustado El video Pues Para la semana Que viene O para Yo que sé Dentro de dos días Cogeré y subiré Un video Del primer episodio De la serie Esta que estoy Haciendo encuesta Por Instagram Y nos vemos En el próximo video A gente O directo Porque también Voy a querer Hacer directos Pero No 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 me entra El ánimo Por ahora Bueno Da igual Nos vemos En el siguiente video Gente Adiós Chau Chau Gracias.